Hola, en el día de hoy tengo ganas de regalarles una linda canción romántica de esas que pegan. Sé muy bien que te vas y no piensas hablar y que al menos pretendes nunca regresar pero vida déjame que te bendiga porque si es la vida y sé que volverás que has llegado al momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal que estás en tu derecho y no lo puedo evitar pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí pero no lo mires como a mí, no lo acaricies nunca así por tu bien lo digo porque si lo haces te vas a acordar de mí tal vez creas que estoy loco por pensar así por dejarte partir y alejarte de mí pero vida se te olvida que eres mía y tu partida solo es parte del vivir sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal que estás en tu derecho y no lo puedo evitar pero no lo beses como a mí, no lo toques nunca así pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí pero no lo mires como a mí, no lo acaricies nunca así por tu bien lo digo porque si lo haces te vas a acordar de mí pero no lo beses, no lo acaricies como a mí por tu bien lo digo porque si lo haces te vas a acordar de mí te vas a acordar de mí te vas a acordar de mí lo sé que vas a acordar de mí te vas a acordar